Jorge, el candado en el arco boliviano, hoy evitó la caída de la selección y nos quedamos con las tres unidades. Sí creo que fue un partido intenso, sobre todo el primer tiempo de ida y vuelta, pero gracias a Dios supimos hacer los goles en su debido tiempo y como siempre mi goleador estuvo presente y bueno, yo creo que el equipo anda bien, hemos recuperado los perdidos anteriormente, futbolísticamente y anímicamente estamos bien. Te viene lo más duro, ¿no? Sí, sí, yo pienso que sí, hay que concentrar a la gente, hay que incentivarlo siempre y bueno, yo creo que seguimos ganando los próximos. Felicitaciones por el triunfo y suerte para los próximos partidos. Gracias, gracias igualmente.